Música Pesina, ¿cómo le vamos a decir mi mamá? Que si nos pueden prestar un cocinito de manteca Que amanecimos sin casa, que en la tienda ya nos mía Porque va a larga la cuenta Pesina, ¿cómo le vamos a decir mi mamá? Que si nos pueden prestar un cocinito de manteca Que amanecimos sin casa, que en la tienda ya nos mía Porque va a larga la cuenta Que por más tardar mañana, si Diosita no la presta Baja un carro platanero, una o dos pachas Vendemos hacia el quinto, se somenta Que nos perdone el perejo y se vista de paciencia Y que mi Dios se lo pague, que ahí vamos a mano vuelta Para cantarle a mi madre, yo no utilizo más letras Que las que se necesita Para escribirle la humildad que mi madre representa Su amor y su sacrificio, su lucha, su fortaleza La virtud es para elevar, de tres mazos y una hembra La virtud es para elevar, de tres mazos y una hembra La virtud es para elevar, de tres mazos y una hembra Gracias, madrecita buena La virtud es para elevar, de tres mazos y una hembra La virtud es para elevar, de tres mazos y una hembra Camisa contra el viento Ya no habrá necesidad Pero vive el sentimiento A veces me demoraba Vieja y tú me regañaban Que cogiera fundamento Pero era que en el camino Me elevaba el pensamiento Soñando ser un cantante Y algún día cantarte un verso Muy bien, Eliagni, muy bien